Bienvenidos a este vídeo de actualización de Acción Energía, donde tenemos recomendación de compra y un precio objetivo de 23,2 euros por acción. Hay tres motivos que están detrás de esta recomendación de compra, y es que están evolucionando a mejor estos tres factores. En primer lugar, el precio de la electricidad. Después de una caída de más del 40% el año pasado, llevamos casi un 30% en este año, pues a partir de estos momentos parece que hay más potencial de subida que riesgo de nuevas bajadas. En segundo lugar, la estructura financiera del grupo. Y es que con la venta de activos, lo que va a hacer es desapalancarse y además puede aflorar valor en toda su cartera de renovables. Y además hay que tener en cuenta que la generación de Castro también en el último trimestre del año fue positiva. Y en tercer lugar, pues el esperado recorte de tipos de entregas del BCE que está a las puertas puede ser ya tan pronto como este verano y le permitirá más holgura en los ahorros de los costes financieros. Pueden encontrar más detalles en la web del Broker de Banco Inter. Gracias.